Vamos con lo último de Messi, Mbappé y de un Di María del que ya se ha hecho oficial su futuro. Veloz, desequilibrante e incansable, tres cualidades que definen a la perfección a un ángel Di María que se ha convertido por méritos propios en una de las figuras argentinas más destacadas en el fútbol del presente siglo. Suyo fue el gol que le dio la última Copa América al albiceleste lograda en Brasil ante la anfitriona. El extremo llegó a París en la 15-16 para fichar con el Paris Saint Germain y este año cumplía por séptima temporada en el equipo, la que será ya oficialmente la última en la capital francesa. El propio club lo comunicó este viernes después que se especulara con su marcha durante muchas semanas. El Paris Saint Germain quiere saludar a ángel Di María y sus siete temporadas en la camiseta roja y azul. El argentino ganó 18 títulos y se convirtió en el mayor asistente de todos los tiempos del club. Llegado al Paris Saint Germain en el verano de 2015, ángel Di María se consagró enseguida en la banda derecha del ataque parisino al firmar 15 goles y 25 asistencias en todas las competiciones en su primera temporada, recogió el comunicado. El rosarino impuso durante este ejercicio el récord de más asistencias de una temporada, 18. En siete temporadas con el Paris Saint Germain, el internacional argentino jugó 294 partidos para un total de 91 goles y 111 asistencias. El 19 de mayo de 2021, durante la final de la Copa de Francia ante Mónaco, entró definitivamente en la leyenda al firmar su asistencia número 104 con la camiseta roja y azul, convirtiéndose así en el mejor pasador de la historia del club por delante de Zafek Susik, siguió el escrito. Por último, habló el presidente Alcalá y Fí. Ángel Di María definitivamente ha marcado la historia del club. Será recordado por la afición como un jugador de espíritu impecable, que mostró un compromiso inquebrantable con la defensa de nuestros colores. Invito a toda la familia del Paris Saint Germain a que nos reunamos mañana en el Parque de los Príncipes para rendirle el homenaje que se merece. Por tanto, salida de Di María del PSG, estaremos muy atentos a dónde puede ir el fideo la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de Leo Messi, que junto con otras leyendas del fútbol mundial, han hecho realidad el deseo de uno de los más grandes de este deporte. Los brasileños Ronaldinho y Dani Alves, junto al argentino Maxi Rodríguez, presentaron con el Papa la tercera edición del Partido por la Paz, que se celebrará el 10 de octubre por deseo expreso del argentino Diego Armando Maradona. El Movimiento Educativo Escolas Ocurrentes, una organización internacional de derecho pontificio creado por decreto del Papa Francisco y que a través de su red integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas, organizó este jueves un encuentro en Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco y Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez. Dos futbolistas participaron como figuras del deporte para apoyar la iniciativa de Escolas del Partido por la Paz, que se celebrará en el Estadio Olímpico de Roma el próximo 10 de octubre, el día 10 del 10, que será, entre otras cosas, un homenaje al fallecido Diego Armando Maradona. Francisco Bendijo el Balón, con el que se disputará un partido en el que participarán las máximas figuras y leyendas del fútbol internacional, informó la propia organización en un comunicado. Dino, Alves y Rodríguez presentaron en el acto un video en el que aparecen todos los grandes nombres del fútbol, como José Mourinho, Leo Messi o Buffon, en el que además aparecen las hijas de Maradona haciendo un llamado para realizar una tercera edición del Partido por la Paz, una de las voluntades de su padre. El Papa también aparece en el video. El deseo de todos es la paz. Al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz. Este partido o lo ganamos todos, o los que más pierdan van a seguir siendo los niños y los jóvenes. El símbolo de este partido de la paz es el olivo. Los invito a jugar por la paz. Los invito el próximo 10 del 10 a plantarlo junto a Escolas. El Estadio Olímpico de Roma acogerá esta tercera edición del Partido por la Paz dedicado a la leyenda argentina. Hace seis años tuvo lugar la anterior edición y ocho de la primera. Es muy importante que cada uno de nosotros se sume a este llamado por la paz. Juntos podemos hacer que las cosas cambien, afirma Messi en el video. La fecha del partido, además de ensalzar el número 10 del Diego, coincide con la Semana Mundial de la Alimentación, una fecha de gran relevancia para el Papa. Y ya para acabar vamos a hablar de Kylian Mbappé. Mbappé sigue deshojando la margarita y ya comienza a quedarse sin pétalos. El todavía jugador del PSG no ha desvelado nada acerca de su futuro y el reloj sigue corriendo hasta ese ansiado 30 de junio, fecha en la que acaba su actual contrato. Las últimas informaciones han sentado como auténticos dardos en la yugular al Real Madrid. No obstante, el conjunto blanco siempre había dado la imagen de tranquilidad y serenidad con respecto a la operación. Sin embargo, la bomba se desató tras el último partido de la Liga ante el Betis. Tal y como lo informó el periodista Guillermo Balagué, el presidente blanco, Florentino Pérez, acudió a los vestuarios y comunicó a la plantilla que Mbappé se quedará en París. Muchos meses de especulaciones e informaciones constantes y el galo ya había comunicado su decisión definitiva a poco más de una semana de la gran final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool, justamente en París.